Cerveza Mamba Negra presenta Queridos comelones, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Comelones TV Hoy para llevarles este lugarzazo, un nuevo lugar para todos ustedes Para todos aquellos que son amantes de la buena coctelería, una coctelería top Sobre todo gente que sea amante del whisky, del mundo del whisky Que les guste la buena música Un bar que lo tiene todo, un bar que de verdad es de lo más especial que han visto Es un lugar que se llama Kiza, aquí en la colonia americana De verdad les va a encantar este lugar, vamos a platicar mucho de whisky, de tragos Van a conocer a Braden, un gran mixólogo y bartender que esté en este lugar Va a ver algo de comida, un lugar bien interesante Sobre todo un lugar donde van a escuchar música con alta fielidad Neta les va a encantar, quédense a ver esta cápsula de Kiza Yo soy Jabs y esto es Comelones TV Comelones, pues bueno ya estamos aquí al interior de Kiza para platicar de este peculiar, único y diferente Lugar dentro de nuestra ciudad, un lugar que se los voy a decir varias veces seguramente durante el programa Creo que se va a convertir en un gran lugar de culto para los amantes de lo que aquí van a poder encontrar Que bueno, como les dije, principalmente mixología, pero el fuerte de este lugar es el whisky El whisky es algo que los va a distinguir, que los está distinguiendo y bueno, vamos a cotorrear de este lugar Quiero presentarles a Borre para platicar de este lugar, de tu lugar Amigo, bienvenido a tu casa Comelones TV, ¿cómo estás? Muy bien Jabs, gracias a ti por la visita, es un gusto tener a Comelones por acá Y sí, efectivamente el objetivo de tanto mío como de los socios y de todo el staff de lugares Que esto se convierta en un lugar de referencia de la buena coctelería Que está muy enfocada en el tema de whisky, que a mí es algo que desde hace años me apasiona Es un proyecto que queremos que haya llegado a la ciudad para quedarse por mucho tiempo Por mucho tiempo Es correcto ¿Cómo nace Kiza? Mira, Kiza es un proyecto que nace de cinco mentes Parecería un chiste la introducción Son dos abogados, un ingeniero, un artista plástico y un banquero Mentalidades completamente distintas, backgrounds completamente diferentes Pero con un punto en común que era que nos hacía falta algo en la ciudad Para nuestro gusto, en cuestión de un bar que combinara La parte melómana, la parte de alta coctelería Y sobre todo en mi caso y en el caso de otro de los socios que también es muy fan del whisky Un tema de una variedad de whisky que es una carta que saliera del mainstream De los whisky tradicionales, comunes y comerciales De los whisky de siempre, comerciales, donde tuvieras opciones Y además que se convirtiera en un lugar donde si quieres simplemente venir a tomarte un whisky a gusto Con tus amigos, puedas hacerlo Si quieres venir a aprender a ser educado respecto a los distintos tipos de whisky Todo nuestro personal y si yo ando por aquí Está capacitado para coacharte Para coacharte, para... Ahora sí que para que tengas una experiencia realmente de primer nivel Que era algo que para nosotros como socios en Guadalajara hacía falta Hacía falta Y quien está detrás de los tragos también, que es el rockstar, ¿no? Es él, es él Platícame, platícame de Brayden Fichamos al rockstar de la coctelería en Guadalajara Su nombre es Brayden Lagrón Él tiene ya unos años trabajando aquí en la escena en Guadalajara Tiene apenas dos años que llegué a vivir a Guadalajara Y en una de mis vueltas de Ciudad de México por acá Uno de mis amigos me invitó a una noche de Martínez En un restaurante aquí en la Americana Y ahí me tocó conocerlo Él estaba preparando los cocteles Yo no soy, o no era de Martínez Y él me evangelizó en el tema A partir de ahí, pues fui siguiéndole la pista Y una vez que empezamos a aterrizar, o se empezó a aterrizar el proyecto Uno de los puntos medulares Obviamente era la coctelería Y qué mejor que tener a alguien como Brayden Con el currículum que tiene Con los seguidores que tiene Y sobre todo, para mí lo más importante es El convencimiento que ya tenía mío como cliente Quizá tiene su carta de cocteles de diseño Todos los cocteles diseñados por Brayden Pero igual tenemos toda la coctelería clásica Desde un Manhattan, un Negroni, un Boulevardier Ahora sí, lo que gustes No solo te puede preparar la coctelería clásica Sino como te decía Este es un tema también educacional para el que le guste Para que aprendas Él te puede decir desde el origen del destilado El origen del coctel De dónde nace, cómo evoluciona Ahora sí que es Digamos que es un Una enciclopedia Es una enciclopedia Pero esto es como Montessori Aquí, el que quiera venir simplemente a beber Puede venir a hacerlo Y el que quiera venir a aprender El que quiera venir a aprender puede venir a hacerlo igual Ese es para mí el gran diferenciador de Quizá Como concepto Oye, bueno, ya tenemos aquí Vamos a empezar con un trago directo de whisky El favorito de Borre Es un bourbon americano Al rato vamos a platicar un poquito más de whisky Nos van a preparar unos cocteles que vamos a maridar con Con algo de alimentos Para que vean también las opciones de comida Y platicamos con Braden Telate Por supuesto Quizá tiene dos acepciones La primera acepción de Quizá Es gato en finlandés Mi socio, el artista plástico Es muy aficionado a los gatos Y entonces decidió que quería pintar un mural al interior del bar Que ya quienes nos hayan visitado Y quien vengan y nos visiten Lo verán Donde buena parte de las imágenes que hay en ese mural Son los gatos Y la otra acepción Quizá son los bares en Japón Donde la gente va a escuchar música En aparatos de alta fidelidad Ok Y puede ser beber whisky Tomar café Té Saque Coctelería Pero realmente La esencia de un bar quizá Es la fidelidad De la música Algo que aquí Que aquí es algo que van a encontrar Ya que estén aquí Lo van a entender Y al rato me platicas un poquito El diseño del audio Telate Por supuesto Para seguirle Oye pues salud Salud Y le seguimos Oigan pues bueno Nos venimos de este lado Hora de la barra Para platicar con Raiden Que conozcan a Raiden Quien es el Mixólogo Bartender Y gran conocedor del mundo El Grindle El Grindle De New Orleans Que tiene rato dominando la escena De la Pues de la barra Aquí en Guadalajara Y bueno Va a prepararnos un par de tragos Para que vean un poquito más De lo que Pueden tomar aquí en Kiza De lo que hemos estado platicando Y bueno Raiden Do your work Do your homework Do my work Do my work Que vas a prepararnos amigo Como estas Well Well Yo soy bien Gracias Gracias Estoy pensando en dos tragos Originalmente son de mi casa De New Orleans ¿No? De Louisiana Uno no es de allá No sabemos exactamente Donde esta Pero es como pre-coctel Es como antes de coctel Y de otro Muchos entes de significa Creo es como De primer coctel Pero Vamos a ver Porque de historia de cocteles Es un poco barato ¿No? No sabemos exactamente Cuando algo pasa Pero Este trago son muy rico Clásico Clásico Y vamos a preparar Es un Sazerac Y también un Bourbon Smash Un Sazerac Y un Bourbon Smash Así es Así es So The Sazerac Es el coctel oficial De la ciudad de New Orleans Es mi casa Allá en Louisiana Y muchas veces creen que es uno de los primeros cocteles Este no es verdad de hecho Pero es parte de la historia Parte de la No sé La legend De el coctel en general Que el Sazerac Es uno de los primeros Y estuvo una preparación De coñac Originalmente Pero recuerden que pasa En Europa Cuando tienen un problema Con las uvas Perdón mi español Ok No, adelante Un disease Matan todas las uvas Entonces no era producción De coñac Este año Entonces en el mundo nuevo Acá en el mundo nuevo Tomen whisky En el lugar de coñac Simplemente Este trago Usan whisky Pero es correcto Para usar coñac También Yo prefiero Con whisky de centeno Pero Y también The whisky smash Es hierba buena Con whisky Y limón real Es muy sencillo El whisky de centeno Es este Que yo conozco poco Pero es el rye whisky Así es Así es Aquí prefiero De Sazerac rye Ok Ese es uno de los marcos Más como original Especialmente Para el coctel Con el mismo nombre Sazerac Si Pues adelante Todo empieza Es un coctel Es más bien Un trago O es un coctel Es más Es más alcohólico Trae Trae frutas Trae algún extracto De algo Si, exacto Hay una significancia De la palabra Coctel Un coctel No es un gin tonic Recuerden Un gin tonic Es un highball O algo No Una margarita Tecnicamente Es un coctel Porque lleve Sour Sweet Agua Y fuerte Como alcohol No Y algo herbal Es porque The original margarita Es como Un poco más Rico Que conocemos A Rita So Para el Sazerac Tenemos Un vaso de hielo Este es un poco Absenta Absinthe Absinthe Ok Este absinthe De mi amigo De Saturnal Aquí en Jalisco So Vamos Literalmente Just para poner Acá Que hay de cierto Raiden Que con una buena Dosis de Absenta Puedes alucinar Y Es real Es un mito Hay muchas mejores Cosas si quieres Alucinar Si Hay mejor Drogos Sobre eso Yo tengo unos números Para ti si quieres Pero No, no, no No me llamo bien Pero si Regresando La tema Que pasa con las uvas Es So Durante esta producción En donde no están haciendo Vino Ni coñac Era muy popular De absinthe Bueno Cuando regresan las uvas The industry de vino Hacen este como historia Sobre absinthe Para Para hacer gente No quieren tomar Absinthe Nomás So It was a lie Es una mentira Si Exacto Exacto Es mentira Bueno Ya saben que ya es mentira Bueno Ya vieron que es todo un arte Como prepara Braden Los tragos La verdad es que Él inicia de cero Muchas de sus preparaciones Sus Bueno Creas tus propios Jugos de frutas Así es Este Incluso tu propia agua tónica Si Así es Así es Este Haces muchas cosas Desde cero No Si Si Hacemos que podemos hacer En casa Aparte de eso Usamos la ayuda De nuestros amigos Este trago Todo O sea Se fijaron Como primero Refrescó el vaso Mezcló el hielo Y luego Todo lo sirve Directamente Y es un trago Que luego ya no lleva hielo No Porque recuerden Este trago De un tiempo En donde el hielo Estuvo nuevo Entonces Usan el mismo hielo En este mixing glass Para el otro trago Y para el otro trago Entonces No sirven con el hielo Tradicionalmente Porque no era Mucho el hielo En ese tiempo En New Orleans Y Y that's it Si Entonces Absenta Whisky de Centeno Un poco amargo De New Orleans Y también La cascada De Limón Real Y es listo Y tenemos este Sazerac Con lo que empiezas Vas a preparar otro Si Claro Con gusto Huele Impresionante Y Pega Si Si trae patada Yo pensé que estaba Más leve Pero si trae patada Si Si Cabe señalar Que este Este straight Whisky Este rye whisky Tiene 45 grados Así que Así es No es cualquier cosita Miren Voy a pasar la cámara Voy a pasar el trago A este lado Para que mi camarógrafo Lo veo Ya se fue Pueden seguir De este lado Ese que estás preparando Es el Whisky Smash De Whisky Smash Ese que trae Si Ese que trae Es como tu elección De whisky Voy a usar un poco Bourbon The Old Forester Con hierba buena Limón real Y un poco de azúcar Old Forester Es otro bourbon El otro que probamos No es bourbon No es whisky de centeno Es whisky de centeno Si Si Imagines como Imagines que Pueden usar diferentes cosas Para un tequila Porque tequila Es base de Agave azul No Pero whisky Pueden usar tribo Elote Centeno Harina Muchas diferentes cosas En la proporcionalidad Como el porciento De cada cosa Este significa Que es un whisky Centeno Obviamente Un whisky centeno Es 50% Al menos Centeno En este Como mezcla De cosas Pero Un bourbon Tiene más Como elote Y más Harina Un bourbon Es más dulce Que un rye Básicamente Si Y dependiente On the bourbon Y todo Pero Básicamente Si Usualmente Si Hay excepciones Siempre No La partner Es la que anda Grabando Por cierto Estas tomas Con nuestro bebé ¿Qué tal te pareció El jugo de manzana? Bueno ¿Estaba bien? ¿Good? Jugito de manzana Que no piensen Que fue alcohol Y bueno Este Este parte Es la parte De smash En el trago Ok Eso ¿Vieron? El hielo Lo puso Dentro de una bolsa Y Está rompiendo El hielo ¿Tal cual? ¿Eso para qué es, Brayden? Para el traguito Ya Pero tiene algo O sea Para que quede algo Como frappé Así es Así es Sí Porque de nuevo Este trago De un tiempo Antes Es como La frappé Machine De luz ¿No? Ajá Vamos a poner Un poco De hielo Enbajo Entonces Usan un method Más como Este va a quedar Arriba Como un raspado Exacto Exacto Sí Porque cuando llega El hielo Y estuvo disponible Era como un fetish Para el hielo La gente quiere Más el hielo Más el hielo Más el hielo Entonces Sí Era trago Mucho más como eso Entonces Es como algo Sexual Con el hielo Just quieren Más el hielo Más el hielo Y yo entiendo Por qué Yo tengo La misma cosa Con el hielo Pero no dice Nada Más el hielo Sí Sí Ok Definitivamente Lo que Braden Hace Es arte Pues A veces A veces La verdad Es que sí A veces Es arte De barachos ¿No? Pero Sí Es verdad Cada cóctel Tiene su tiempo ¿No? No me gusta Este como Rush Este prisa Este tipo De como McDonald's Tipo de cóctel ¿No? Sí Sí Si todo Tiene su tiempo Y hacerlo Con calma Y le pones Un ¿Qué es? Ese es azúcar Gracias No 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 es otra cosa Más que azúcar Pues Otro barastín Sí Aquí no Aquí no van a encontrar Eso Pues bueno Vamos a disfrutar De este par de tragos El rato Vamos a seguir La entrevista Vamos a probar Algo de comida Más traguitos Pero bueno Era importante Que conocieran La parte central De Kiza Que es La alta Coctelería Y sobre todo Que conocieron La reina Amigo Hey Gusto Sí Gusto Vamos a seguir Echando traguito Vamos a seguir Vamos a seguir ¡Gracias! 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 Desde el trago, una comida que maride, el lugar que ya aprendió, la música ya está un poquito más alta, ya empezó a llegar la gente. Con mucha sana distancia, por cierto, y hay muy pocas mesas para que luego no la hagan de jamón. ¿Qué onda con esto que tenemos aquí? Platícame un poquito de esto, Borre. Mira, Jabs, exactamente como lo comentabas, lo más importante para nosotros es la armonía. Mira, muy influenciado por Braden y su origen, nuestra cocina tiene un toque de cocina cajón. Cajón, ¿no? Del sur de Estados Unidos, pero más a Nueva Orleans. Pero más hacia la parte de Nueva Orleans. Entonces, el objetivo de la creación del menú fue crear platos que acompañen al trago. Si me preguntas, oye, ¿puedes venir a comer o a cenar en Kiza? Digo, no soy un restaurante para que vengas, pero si vienes, vas a comer y te vas a llenar. Porque tenemos un menú bastante amplio para todos los gustos, desde temas veganos, vegetarianos y para todos los gustos. Y toda la comida, por cierto, es bien importante, paddock y se conecta con toda la coctelería y con el whisky. Todos los tragos tienen algo que puede conectar con cualquier cosa. No hay algo específico para cada una de las cosas. Aquí tenemos cuatro platos que elegimos entre Borre y yo y, bueno, principalmente también parte de aquí, que acompañan muy bien con esto que tenemos aquí. Si quieres saber primero, tenemos todavía tres tragos, ¿no? Tenemos uno, dos y tres. Primero vamos con eso. ¿Qué son? Tenemos tres tragos aquí. Tenemos dos tragos todavía creación de autor, de Brayden. En tu caso tenemos una bebida que se llama Smoke on the Water, que es una variación de un Negroni, en donde utilizamos un Blended Malt, que es una categoría de Scotch muy particular. Entonces tienes una nota amarga, tienes especias, tienes un ahumado, tienes dulzor. Hay un picor también. Hay un picor ahí como pimienta, muy agradable. En el caso de la bebida que tengo yo aquí, se llama Put the Lime in the Coconut. Ok. Ambos, el whisky que se utiliza se infusiona con coco. Eso también le da unas notas muy particulares a ambos tragos. En este caso es un trago más fresco, es un trago cítrico. Más veraniego, este es un trago un poco más oscuro, más nocturno. Digamos que este es un aperitivo y este es un digestivo. Y un digestivo. Y el de aquel lado, que fue una de mis peticiones también. Esto es un trago clásico. Un trago clásico que se llama Boulevardier. El Boulevardier es una variación de un Negroni, en donde en lugar de utilizar ginebra para el trago, utilizas bourbon. Ese va con bourbon, ok. Entonces, es una variación de un Negroni en donde cambias el destilado ginebra por bourbon. Y es un boulevardier. Oigan, por cierto, ahorita que escuchan mucho Tennessee, Kentucky, bourbon, whisky, blended, single malt, rye. Vamos a tener luego una serie de programas ya con borre, ya para platicar ya en serio de este tema más técnico. Para que aprendan y aprendamos todos sobre el mundo del whisky, que es el segundo amor de su vida. Porque el primero es su esposa. La bajé bien, ¿verdad? Es correcto, Hubs, es correcto. Ya sé, ya sé. Y para que todo el mundo aprendamos, porque es un mundo bien complejo que hay que aprender, hay que saberlo. Entonces, no se apuren, el que se quedó con dudas, habrá luego más programas. Y a ver, cuatro platos. ¿Cuáles son estos cuatro platos que tenemos para acompañar nuestras bebidas? Cuatro platos, Hubs, siguiendo la misma temática de la cocina sureña de Estados Unidos, en particular Luisiana. Tenemos pimento cheese. Pimento cheese, pimento cheese. Pimento cheese es un plato que preparaba el abuelo de Brayden, en Nueva Orleans. Es un dip de queso crema, queso cheddar, pimiento rojo tostado prácticamente hasta carbonizarse, jalapeño y algo de paprika. Muy bien, acompañado con un pan. A ver, el de acá. El segundo plato. El segundo plato es un pepinillo encurtido, empanizado en panko, con un dip de mostaza antigua, ajo y paprika. Y paprika. Cabe mencionar que nuestro chef prepara desde el encurtido del pepino. Bueno, compre el pepino fresco, el hace aquí el encurtido en salmuera, el fríe. Todo desde cero. Todo desde cero. El de acá. Ahí tenemos una ensalada tibia de pulpo. Ok. La ensalada de tibia de pulpo va con jitomate cherry, pesto, queso grana padano y cebolla. Se me gustó ya. Y otra de las estrellas de la casa, el sándwich de pastrami. De pastrami, que el pastrami también lo hacen ellos. Es una frieguita de varios días hacer un pastrami y lo terminas ahumando y todo el asunto. El pastrami lo hace uno de los amigos de casa. Le voy a dar el crédito porque... Dáselo, dáselo. Pero desde cero. Carlitos de Tikún. Ok, va. Carlitos de Tikún, él es el que hace. Pero la preparación del sándwich ya fue desarrollo de nuestro chef aquí. Ese lleva una crema de aguacate, lleva queso mozzarella de bufala, lleva algo de arugula, un poco de espinaca y el queso se gratina. Y un baguette, un tipo baguette de masa madre. Es un baguette de masa madre de un lugar muy conocido también de Guadalajara donde hacen para nosotros el mejor pan. Para nosotros el mejor pan, ya lo habíamos platicado. Es correcto. A ver, ya hablamos de tragos, ya hablamos de la comida, ya vieron el lugar, ya llegó el DJ. Ok, déjenme contarles que la partner anda bien contenta, la ha pasado muy bien hoy. El Venegas, el Venegas anda bien, va bien, va bien. Pero la partner anda muy, muy, muy contenta. Vamos a terminar más contentos hoy. Pero a ver, importantísimo, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la dirección de aquí de Quiza y sus horarios? Vamos empezando con eso. La dirección, Javs, es Colonia 130, prácticamente esquina con López Cotilla. Somos parte de un conjunto que se conoce como Casa Patriz. De este lado está López Cotilla, aquí en la esquina tal cual. Y aquí hay un banco y sigue Avenida Vallarta. La mejor referencia es el consulado. En contresquina tenemos el consulado americano. Muy bien. Entonces ya ubicaron dónde estamos. Horarios, días y horarios. Depende de lo que decida nuestro gobierno cada semana. Porque no sabemos qué vaya a terminar para el siguiente. O agosto, septiembre, no sabemos qué suceda por el gobierno. O porque no se han ido a vacunar más de alguno que está viendo la cápsula. Pero bueno, nuestro horario normal es de miércoles a sábado. Ok. Los miércoles abrimos de 7 de la noche a 1 de la mañana. Cabe mencionar que normalmente cerramos puerta a las 11. A las 11. Y se hace un last call dependiendo de cuánta gente hay al interior del bar. Entre las 12 y las 12 y media. Ok. Va. Ese es nuestro horario. Miércoles, jueves igual de 7 a 1. Viernes abrimos desde las 6 hasta la 1 de la mañana. Y los sábados abrimos desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Muy bien. Amigo, tus redes sociales, ¿cuáles son? Es Kisa GDL. Kisa GDL. En Instagram. Y doble S-K-I-S-S-A-G-D-L. En Instagram. En Instagram. Hoy es la única red social que manejamos. Por lo pronto ya está. Y para todo el tema de reservaciones, lo manejamos a través de DMs en Instagram. Ok. Mensaje directo en Instagram. Y ahí hacen su reservación. Y ahí hacen su reservación. Pues oye, ¿algo que quieras agregar? Ya hay que hacer la tarea, hay que despedirnos. Nos vamos a seguir viendo. Hay programas pendientes para hablar de whisky, pero ¿algo que quieras agregar, hermano? Pues simplemente que, como lo decíamos al principio, creemos que tenemos un concepto muy interesante de conocer. Y que lo que queremos hacer es poner a Guadalajara en el mapa nacional y eventualmente internacional en tema de coctelería. ¿Sí? Siendo ambiciosos, se puede decir que uno de nuestros objetivos es ser el primer bar en Guadalajara que pueda meterse en el 50 Best Bars de Latinoamérica. Así nomás, en el 50 Best. Ahí vas a estar. Esperemos. Esperemos. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Hay que hacer la tarea, ya se nos acaba el tiempo. Ha sido una gran tarde, gran grabación. Una cápsula larga. Espero que la hayan disfrutado. Gracias a ti y a todo tu staff. Aquí le vamos a seguir un ratito. Verán a borre pronto. Tal vez aquí en Kiza, tal vez en otro lugar, no sabemos. Y bueno, yo me despido. Gracias por todo. Habs, gracias a ti y gracias a Comelones por visitarnos. Esta es su casa. A todos los que nos vean, créanme que van a pasar un gran momento cuando nos visiten. Los van a chiquear. Vengan a conocer Kiza. Y bueno, como siempre yo me despido de mi equipazo, de la Partner, del buen Venegas que le tocó y de ustedes por seguirnos. Chequen sus redes, suscríbanse a las nuestras. Y bueno, nos vamos y que viva la Comelona. Salud. Chau. 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 Cerveza Mamba Negra presentó